Desde que se fundó la urbanización Alto del Boulevard en San Salvador, sus calles nunca habían sido atendidas, pero actualmente cuadrillas de la Dirección de Obras Municipales están interviniendo la zona, que se ve altamente afectada por las lluvias. Estamos viendo la realidad, como pueden ver, la calle está interviniendo por primera vez desde que esta colonia fue construida hace treinta y pico de años. Solo han venido a hacer remiendos, pero hoy sí están interviniendo por completo. Según el registro, fue en el año de 1986 que se fundó Alto del Boulevard. Durante esos años, las calles principales y pasajes han sufrido diferentes daños, sobre todo en las épocas de invierno, señalan sus habitantes. Los trabajos contemplan 3.800 metros cuadrados de varias vías de la zona del Distrito 6, y en la cual se utilizarán unos 190 metros cúbicos de asfalto, de acuerdo al director de la DOM, quien asistió para supervisar el inicio de los trabajos. Vamos a intervenir 3.800 metros cuadrados de calles y también se van a estar colocando 190 metros cúbicos de carpeta en caliente. Esto es a dejar completamente recarpeteadas todas las calles de la colonia. La reparación de las calles inició en la 9ª Calle Oriente. Además, se agregarán la construcción y reparación de cordón cuneta y cajas tragantes, como obras complementarias. De acuerdo a Ovirne, personal de la DOM labora en unos 15 lugares de los seis distritos de la capital, de forma simultánea, logrando un 74% de recuperación de la red vial, con el plan de bacheo. Javier Benavides, Noticiero Hechos.